Ya queda poco para conocer al ganador del MotoGP para nuevas promesas. El sudor y las lágrimas que han derramado nuestros corredores ya forman parte del asfalto. Sin embargo, solo uno de ellos podrá hacerse con la victoria. Todo está pronto para que comience la carrera. ¡Hoy brilla el sol! ¡Bien! Así brilla el sol, repartiendo suerte con su fulgón. ¡Uy, qué nerviosa es la magia del amor! Con un mensaje para ti, hoy el corazón nunca va a parar. ¡Esto es para ti! Empieza el día tope de energía, te digo hola y tú no me miras. ¡Da igual! Ríe diciendo, todo va muy bien. Y trae tu pecho por guardar silencio, a este paso va a estallar entero. ¡Oh, sí! Ahí está el cielo azul. ¿Te has dado cuenta o no? A tu lado estoy yo, hoy al igual que ayer. ¡Sólo tú, 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 tú! ¡Sólo tú! ¡Bien! Así brilla el sol, repartiendo suerte con su fulgón. ¡Uy, qué nerviosa es la magia del amor! Con un mensaje para ti. ¡Bien, bien, bien! Así brilla el sol, reduciendo reparte su ilusión. Canto esta canción siempre tan nerviosa. Para que le des tu amor. Hoy el corazón nunca va a parar. ¡Esto es para ti! ¡Sólo tú! ¡Ángela, rauda como el viento! ¡Bien! Poco, 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 poco. Ángela, hoy no tienes nada que hacer, ¿verdad? ¡Poco! ¡Qué problemón! ¡La cuesta cuesta, Ángela! ¡Bugo! ¡Sí! ¿Qué tal? ¡Hemos mirado en todos los sitios donde podría estar Shoko y nada! ¿Cómo es posible? ¡Han desaparecido! ¡No, no! A saber qué pretende. A partir de ahora serás mi esclava. ¡Creo que ya la tengo! No hay nada como tejer con lana 100% natural. ¡Ya sé lo que le ha pasado! ¿Te importa que ahora te llame peludita? ¿Te gusta? ¡Ah, eso no! ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? ¡Esto es una catástrofe! ¡Atención, atención! ¡Llega la edición especial! ¡No se pierdan las noticias de última hora! ¿Qué ocurre? ¡Ganadoras de la carrera de Juelan! ¡Poco! ¡Poco! ¡Nos lo pasamos genial, Poco! ¡A por la victoria! ¡Sí! ¡Poco! ¡Poco! ¡Así se hace, Ángela! ¡Fin de la carrera! ¡Shoko y Ángela cruzan la meta a velocidad de vértigo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Así ya se goma! ¡Pasen y vean, señores! ¡Nuestras chicas no fallan ni una! ¿Qué te parece esta, jefa? ¡Esta es más bonita, Paca! ¿Con flores? Ahora corremos en moto. Por eso necesitamos algo con más fuerza. ¡Son como las mías, Paca! ¡Iréis a juego! De acuerdo, iremos a juego. ¡Las dos con flores! ¡Paca! ¡Poco! ¿Qué haces? ¡Probarlo, Paca! ¡Pues te lo has comido enterito! ¡Son cosas que pasan sin querer! ¡Yo no pienso daros ni un poquito! Cuando corres, la moto y el motorista se vuelven uno. Seremos tan rápidas como el viento. Tú y yo juntas. ¡Es como si volara por el cielo, Paca! Parece que el viento me llevara consigo. ¡Paca! ¡Así se ha quedado! ¡Así se ha quedado! ¡Ya se ha quedado! ¡Toma! ¡Toma! ¡Pastillas de goma! ¡Qué bien sienta la ducha, Paca! ¡Oh! ¡Se me ha hecho tarde! ¡Ya había quedado con Shoko! ¡El secador! ¡Hoy no hace falta! ¡Se me secará enseguida corriendo! ¡Correr con Shoko es mucho más divertido que el secador, Paca! ¡Qué raro que Ángela no quiera secarse el pelo! ¡Sí que le gusta correr, eh! ¡Cuando corro contigo es como si el corazón me fuera a mi, Paca! ¡A mí también! ¡Nos quedan un montón de carreras por correr! ¡Hay que probarlas todas! Yo te llevaré conmigo, Ángela. Irás al MotoGP. La mejor carrera del mundo. Resulta que el MotoGP es el sueño de la jefa. ¡Ah! No hables de esas cosas, que suena muy ñoño. Es mi objetivo. Eso, mi objetivo. ¡Paca! Mañana empezaremos a correr en el mundo humano. ¡Jefa! ¿Ah? ¡Tienes que ver esto! ¡Corre! Invitación para el MotoGP. ¿Es para participar en el MotoGP para Nuevas Promesas? ¡Te han fichado, jefa! Algún cazatalentos te habrá visto correr, seguro. ¡Pone que si ganas te dejarán correr en el MotoGP de los humanos! ¡Esta es la buena! ¡Estamos un paso más cerca! ¡Bien! ¿Cómo ser una buena maga? ¿Eh? ¿Estás sola? ¿Dónde se ha metido Ángela? ¡Se iba a correr al mundo humano! ¡No puede ser! ¿Era hoy la competición para Nuevas Promesas? ¡Tenemos que ir a animarlas! ¡No hemos preparado nada! ¡Todavía falta para eso! ¡Os toca otra carrera! ¡Es una exhibición, Gugu! ¡Yo quiero ver sus cuadros! ¡Una carrera de exhibición! ¿Creéis que le irá bien? ¡En el mundo de los humanos van muy en serio! ¡Ángela ganará sin despeinarse! ¡Me estará una paliza! ¡Gugu! ¡No ganarán! ¡Vamos, Paka! ¡Ángela! ¡Nos caemos! ¡Soco! ¡Tranquila! ¡Gracias, Paka! ¡Esa no es la única forma de ganar! ¡Adelante, Paka! ¡Paka! ¿Estás bien, Ángela? ¡Paka! ¿Te pasa algo, Ángela? ¡Quiero estar sola, Paka! ¡Mañana será otro día, Gugu! ¡Mira, te traigo una cosa! ¡No te rías, Paka! ¡Perdona, Gugu! ¡Pero es muy original! ¡Ah, menuda rabia lo de ayer, jefa! ¡Es verdad! ¡Qué susto nos disteis! Aunque al final nos hicisteis daño. ¡Bueno, puede que fuera un rasguño! ¡Ahora me falta pelo! ¡Lo siento mucho! ¡Yo nunca he tenido y mírame! ¡La tuya es otra historia! ¡Para una chica es algo muy importante! ¡Poco! ¡Ponte esto! ¡Con esta gorra nadie se dará cuenta! ¡Paka! Además, te queda bien. ¡Paka! Con lo de ayer hemos aprendido que las carreras de los humanos hay que tomárselas muy en serio. Entrenaremos con más energía y ya está. ¡Vamos! ¡A por la victoria! ¡Sí! Ángela, empezamos cuando quieras. Vale, voy a convertirme en moto. ¡Sensei! ¡Brilla, Angelita de la curación! ¡Amuleto mágico de Estello Fantástico! ¡Oh, no! ¡Roto, roto, coto, soto, maremoto, loto, doto, terremoto! ¡Es que no has dado ni una chica! ¡Paka, paka! ¡Vuelvo a probar! ¡Amuleto mágico de Estello Fantástico! ¡Ahora daré en el clavo! ¡No necesito un carpintero! ¡Yo quiero ser motorista! ¡Destello Fantástico! ¡Eso es de novelista! ¡Te atesta! ¡Excursionista! ¡Una madre lista! ¡Corista, pero ¿qué me has puesto aquí? ¡Autoestopista! ¡Ángela! Ángela, ¿lo estás haciendo a posta? ¡Claro que no, Shoko! ¡Yo quiero convertirme en una moto de verdad! ¡Poco! ¡Destello Fantástico! ¡Destello Fantástico! ¡Destello Fantástico! ¡No te rindas ahora! ¡Vuelve a intentarlo! ¡Basta, jefa! ¡No servirá de nada! ¡Ya no se puede convertir en moto! ¡Dejadme! ¡Si no te transformas, ¡se acabaron las carreras para siempre! ¿Qué me queda si me quitas las carreras? ¡Búscate una moto nueva y listo, Paka! ¿Cómo has dicho? ¡Solo has quedado conmigo porque querías usar mi magia, Paka! ¡No quiero ser una moto nunca más! ¡Paka! ¡Paka! Pero... Idiotas, y ella se lo ha dicho todo. Pero, jefa, ¿de verdad piensas salir a correr con esta chatarra? ¿Tú qué crees? Un motorista sin moto es como una tartera sin rollito de huevo. ¿A mí con que me pongas dos o tres tiruelas amargas? ¡Ay! ¡Tú me quieres insultar los rollitos de huevo! ¡Ah! ¡Mía! ¡Listo! ¡A probar! Ya te decía yo que era inútil. ¡Ey! ¡El tema de ese ascenito! ¡Ey! 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 ¡Siete por dos! ¿Qué le habrá ocurrido, Paco? ¡Funciona! ¡Qué ilusión! ¡No he venido porque esté preocupada por Shoko, Paco! ¡Es que me han entrado ganas de pasear, Paco! ¡Ya puedes entrar en la competición! ¡Después de lo que me ha costado! ¡Oye! ¡Que te hemos ayudado! ¡Sí! ¡Qué ganas tengo de probarla ya! ¡Daré una vuelta! ¡Sí! ¡Nadie te podrá ganar ahora, Gemma! ¿Te pasa algo, Gugu? ¿Por qué estás tan triste? ¡No es nada, Paco! ¿Gugu? ¡En serio, Paco! ¡No te preocupes! Shoko ahora corre en una moto nueva. Pero a mí eso no me importa, Paco. ¡Claro que no me importa! ¡Ah! ¡No ha ido nada mal! ¡Daré otra vuelta más! ¡Buena suerte, jefa! Hay algo que falla. Esto no es lo que yo quería. Shoko y Ángela, la pareja de oro. ¿Es esto lo que necesitabais? ¡Uy, sí! ¡Muchas gracias! Con esto animaremos a Shoko cuando corra. Yo me encargo del diseño y los colores. Todo lo que se pueda tejer es mía. Yo pongo la fuerza. A por todas. ¿En serio? ¿Que mañana no vas a correr, Ángela? Aún estás a tiempo. Ahora que Shoko tiene otra moto, a mí no me necesita para nada, Paco. ¡No quiero correr nunca más, Paco! No funciona. Eso tampoco es lo que yo buscaba. ¿Qué me pasa? Tenemos un tiempo de lujo para disfrutar de la competición que abrirá las puertas del éxito a un afortunado corredor. Mira, se han venido Joel Pets. ¿En serio? ¡Qué fuerte! ¿Estáis todas listas? ¡Vamos a enseñarles cómo se anima! ¡Bien! ¡Bravo! Toma ya, somos las reinas de la pista. ¡Hola, Mikage! ¿Me ves? También animaremos a Shoko de vuestra parte. Yo no sé en qué puede ayudar esto a Shoko. Tú llama la atención. Estás preciosa, va. ¡Una foto! ¡Ay, qué corte me da! ¡Mira, son de una tele de tu mundo! Ah, no sé, pues... ¡Quiero saludar a mi padre! ¡Jefa, todas han venido a verte! ¡Ángela! ¡Buena suerte, Shoko! Pasando. ¿Quién será el ganador de esta carrera que abre las puertas al mundo de los profesionales? ¿A quién sonreirá la diosa de la fortuna? ¡La primera carrera está a punto de empezar! ¡Adelante! ¡Pues es el lecho que vale, persona! ¿Por qué no vamos con las demás, Gugu? Me gusta este sitio. Vete con ella si quieres, Baca. Yo me quedo contigo. Shoko avanza con decisión hacia la victoria final. ¡Muy bien, Gugu! Ni hablar. Shoko puede hacerlo mucho mejor, Baca. Hay que reconocer que no es lo mismo correr así. Pero espero que aguantes hasta el final. ¿Listas? ¡Pues que siga el espectáculo! ¡Gugu! ¡Sí, ánimo! ¡Va! 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 ¡A todos los partidos de Baca! ¡Muy bien! Shoko se hace con la victoria en los cuartos de final. ¡Paca! ¿Por qué corre así, Baca? ¿Cuándo va a demostrarles lo que sabe hacer? Oiga, jefa. La moto no aguantará mucho más. Pues va a tener que aguantar hasta el final. ¡Vamos a besar a Ángela! ¡Corre! ¿Eh? Tendría que estar loca para pedirle ayuda. ¡Oh! Jefa. ¡Adelante, chicas! ¡No hay dos sin tres! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos, ánimo! ¡Ahora voy a hacer un triple mortal! ¡Esto pesa mucho! ¡No te muevas ahora, Rubí! ¡Es que no aguanto más! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Oye, ¿cómo haces eso? ¡Foto! La victoria en las semifinales es para Shoko. Conmigo podría correr más rápido. ¡Paca! ¡Oh! ¿Qué ocurre? ¡Shoko ha caído estrepitosamente! ¡Paca! ¡Ángela! Jefa, tienes que ir a curarte ese brazo. No tengo tiempo. Primero, la moto. No puedes salir con el brazo así. ¡Es que no hay! ¡Shoko! ¿Estás bien? ¡Ángela! Oh... ¿A qué has venido? Que yo sepa, nadie te lo ha pedido. ¡Déjalo ya, Paca! ¡Tú me necesitas para correr y lo sabes! ¡Paca! ¡Qué tonterías dices! No tengo tiempo. ¡Lárgate ya! Piénsalo. Por mucho que quieras, esa moto no puede seguir corriendo. Seguro que si lo intentas la próxima... ¡Vamos a buscar una moto nueva! ¡Ahora mismito! ¡Deja de quejarte y a trabajar! ¿Por qué haces todo esto, Paca? Más adelante también podrás correr. ¡No pienso darme por vencida! ¡No voy a irme sin haber salido a correr con ganas! ¡No servimos para más! ¡Aquí se acaba nuestra historia en el mundo de las motos! ¡Pah! Yo te llevaré conmigo, Ángela. Irás al MotoGP. La mejor carrera del mundo. Resulta que el MotoGP es el sueño de la jefa. ¿Su sueño? ¡Llegaré a lo más alto del patinaje artístico contigo! ¡Lo digo muy en serio! No va a ser un camino nada fácil. Espero que lo tengas claro. ¡Muchísimas gracias! Peridot y Labra están muy contentas porque saben lo que quieren hacer Paca, como Shoko. Seremos tan rápidas como el viento. Tú y yo juntas. ¡Qué horror! Si no hago algo, el sueño de Shoko se acabará ahora mismo, Paca. ¡Ni hablar! ¡No voy a dejar que eso pase, Paca! ¡San-San! Poco... ¡Paca! ¿No ibas a correr con Shoko, Pugú? Sí, claro que me gustaría, Paca. ¡Me encantaría volver a correr con ella porque sé que conmigo iría mucho más rápido, Paca! ¿Entonces? Tengo miedo, Paca. ¿Y si Shoko se vuelve a hacer daño por mi culpa, Paca? ¡Ay! ¡Ah! ¡Me has hecho daño! ¡No es por Shoko, Pugú! ¡Ah! ¡Tienes miedo de hacerte daño tú, Pugú! ¡Dijiste que te gustaba más correr que sacarte el pelo! ¡Poco! Voy a correr. Si tú puedes pelear por la magia, yo puedo pelear por esto, Paca. ¡Gú, guú! ¡Sanshine! Ya queda poco para conocer al ganador del MotoGP para nuevas promesas. Los corredores que han llegado a esta final son las estrellas del mañana. Todos los participantes están listos en la parrilla de salida. ¡Buenas suertes, Shoko! Veamos a quién sonríe esta vez la diosa de la fortuna. En sus marcas, ¡listos! ¡Un momento! ¡Algo se acerca! ¡Es un perro! ¡Es un alfaca! ¡Es MotoÁngela! ¿Acaso va a participar en la carrera? Ángela, ¿qué haces? ¿Subes, Paca? ¡El MotoGP nos espera, Paca! ¡Voy! ¡Ángela! ¡A por ellas, Obi! ¡Vamos a animarlas nosotras también! ¡Muy buena suerte las dos! ¡Por fin ha llegado el momento de la verdad! ¡Adelante! ¡Aca! ¡Por fin! ¡Este es el viento que buscaba! ¡Siento que corro como el viento, Paca! ¡Tú y yo juntas! ¡Somos un solo corazón con el viento alrededor! ¡Muy bien! ¡Por fin lo he encontrado! ¡Este es mi sueño! ¡Mi sueño, Paca! ¡Choco y Ángela son las ganadoras del MotoGP para Nuevas Promesas! ¡Eres la mejor! ¡Así se hace, Ángela! ¡Va una foto y otra y otra! ¡Felicidades! ¡Pero qué cosa más bonita! ¡Yo también me he puesto a llorar! ¡Muy bien, Dugu! ¡Eres la mejor, Ángela! ¡Noticias frescas! ¿Quién quiere el periódico? ¡Aceptamos suscripciones! ¡Felicidades! Fue así como Shoco y Ángela comenzaron a caminar hacia su sueño. ¡Toma! ¡Toma! ¡Papallas de goma! Y esta Ángela, aún quedan un montón de circuitos que no hemos visto. ¡Paca! Su historia no ha hecho más que empezar, pero seguro que corren en pos de su sueño sin temor a lo que les depare el mañana.